se fueron los tres rollos ya mato son las ocho de la noche mi gente y estamos aquí con los muchachos volando la chichiba y qué es lo que es grabar chichiba pero va a grabar que no está haciendo nada es porque tiene los ojos claro que la vez solamente solamente 3 conitos de hilo y amatón al fin dios hilo 100% y tú crees que eso lo pensó un dominicano come plátano con huevo y yuca y arriba de vichuelas y carne quizá llévate de mí un cuero de socorro haitiano oye como yo le encantado y también envuelvo porque los tigres no andan en eso yo esto de mí pero yo si un tigre bacano eso no es nada no yo le dije ve es el chichigüero del chamaquito que está grabando el video por favor no le enfocas enfocas en todo aquí esto es la ley del chichigüero no te de para enredar y desenvolver y etcétera yo lo sé tú jimmy de eso que se trata y lo más heavy es es verdad realmente yo estoy mirando una vaina pero tú te parecías chuki loco no lo sabía así ya nos exhibiste mi madre que sí también no lo sabía chukitía, chukitía, chukitía 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 chiquitía jajajajajajajaja essä Dominicano soy de mis raíces y no voy a olvidarme Soy de una loma y lo llevo en la sangre montecristiño por la gracia de dios y aquí a quien mira aquí aquí ya parece un ángulo del hilo yo le pegué dientes se murió cuál es la diferencia del perdón y el palo que nosotros por aquí le llamamos colita de ratón que es muy parecido es que el perdón no se dobla y el palo el palco lista de ratón como nosotros le llamamos ese palo se dobla según puede hasta llegar a partir en cierto sentido cuando uno le está jalando la chichigua cuando uno la está haciendo el perdón es vacío por dentro y no se rompe esta es la diferencia pero si no yo creo que el palo o lista de ratón sería también cuál es su privilegio para hacerla la chichigua depende me gusta el perdón porque mejor pero me gusta mucho también el colita de ratón porque le voy a decir la verdad realmente tengo más posibilidad y facilidad de conseguir más rápido el colita de ratón quiere decir que me gusta más el colita de ratón y donde usted encuentra el colita de ratón bueno aquí nosotros lo encontramos una finca que tenemos como pueden ver aquí adelante aquí adelante todo eso que está ahí esa mata de coco esa zona y a eso por ahí nosotros encontramos la colita de ratón que es un área húmeda ese palo nace según con lo que nosotros hacemos la chichigua nace dentro de lo que es un agua húmeda una mata de agua se entendió como debe ser volando chichigua mira el tigre con una en la mano enfócalo son son las nueve la noche están volando chichigua esta gente esta gente no le van a ganar es lo que los tigres me quedó la gorra en la finca ustedes saben yo volando chichigua me quedó la gorra igual tener que buscar la mañana por la mañana si le encuentra bailen cuando viene a veces me roban la cosa usted no le tiene miedo que venga la policía y se le dice no le digo a los polis vengan de la empalda a los noches en banda y realmente qué mensaje le mandan a la policía nacional y algo positivo la policía de nuestro de nuestro país lo único que al los ciudadanos no está respetando la ley de la ley es puesta por el gobierno para nuestro beneficio para su propio beneficio los policías tienen que hacer que yo la tomen y cautar en la regla por la fuerza hay veces que al mucho no sé no se rehusan pero hay mucho que sí entonces la policía toma violencia con eso y a nosotros no nos parece bien es el único punto que no no que no no que no nos gusta a nosotros ciudadanos en tu sentido pero estamos bien la policía está trabajando y todo está bien nuestro gobierno ponerse su margarilla y su guante cuando vaya a salir que se lo ponga relajando esta enfermedad mata esto no es relajando para que estén claro estén claro de esto los policías el gobierno eso para que el mundo se enclarís y lo cogen su avena inventando tratando de buscar por donde le entre el agua con el que hallaron sin macarilla en la calle la maco va a tener que pagar una morra y también una condena que eso es lo que yo creo que es cinco mil se le ha llegado sin comer ni para desayunarse bien que desayuno ese matón con sin comer que desayuno ese matón con cinco mil no es una forma de decir porque en verdad no estamos encontrando dinero en la casa normal con la familia tranquilo me entiendo que lo que quiero decir le llegué pues si muchachones cuídense mucho todas las personas de nuestro país cuídense mucho quédense en su casa manténganse bajo las leyes de las autoridades y respetando todo realmente que es como dice la noticia y como dicen todas las personas en el mundo el único ahora mismo la única medicina para el coronavirus quedarse en casa usted es usted mismo usted se cuida usted y también cuida a los demás de eso que se trata quédense en casa muchachones que todo va a salir bien la gente que está enfermo no salgan a contar y a los otros muera que usted es solo si usted es de contagio de la banda si usted está de contagio usted lo que tiene que usted toma precauciones cuidarse ponerse su mascarilla y su vaina a todo lo que le vaya a poner la mano usted se cohibe hace lo que no hacía antes un ejemplo se puso la macarilla y su guante cohibe hace usted si usted en un área aíslese usted mismo y ayude no sólo a usted para su beneficio sino para el beneficio de los demás cuidando a toda la persona del mundo diría yo o de nuestro país porque somos los únicos que seríamos perjudicados por base a usted entonces si usted está infectado en su casa quédese en su casa y cuídese aíslese si en el médico no el médico no lo quieren entonces quédense en casa y aíslese usted propiamente cuidando a su familia usted no se quiere enfermar no sale quédense en su casa huele chichico en el plato de su casa no no joda con gente así como estamos nosotros con lo más cercano hable con lo más cercano los otros que vivan lejos de levanda a todo el mundo hasta sus familias que vivan en cristo rey de levanda hablen con ellos por celular por teléfono